A Woodstock, New York, un festival que hay, dos conciertos, y el 21 salimos a Barcelona, el 25 tenemos un concierto grande ahí, después salimos con los chicos, y después a Italia, dos semanas en Roma, en Asisi, en Venecia, en la parte norte, después dos semanas a Austria, conciertos en Viena y Lins, diferentes ciudades, y en todo junio en Alemania, Holanda, Suiza e Inglaterra, y eso sí. Son dos meses y medio. Sí, sí, muy intensos, cada segundo día casi salgo.